El mayor Henry García, comandante del segundo distrito de Policía del Socorro, entregó el balance operativo presentado el fin de semana, luego de terminadas algunas festividades en diferentes municipios de la provincia comunera. Afortunadamente este fin de semana tuvimos una gran concurrencia a nivel de visitantes, estuvimos en la parte del Socorro, hoy va con sus festividades, Guadalupe con su celebración del Día de la Virgen del Carmen, también estuvimos en la parte de Ato, Simacota, Chima y los demás municipios de aquí de la provincia, en los cuales se desarrolló en forma normal. Lo que sí hay que recalcar y decirle a la comunidad es aquella situación sobre la prevención en la ingerida de bebidas embriagantes, las cuales producen situaciones adversas, en las cuales en ciertos sectores tuvimos riñas y con sus consecuencias en las cuales hubo capturas, por lesiones personales, por ataque a servidor público y daños en bien ajeno. Gracias. 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 Gracias.